Hola María, hola María, oye las notas de examen que las tenemos ya. Estudié turismo y empresariales en la Universidad de Cádiz. Tras finalizar mis estudios quise dar un cambio de rumbo a mi formación y complementarla con el máster en Big Data and Business Intelligence. Este máster te especializa en la toma de decisiones en la empresa, basadas en el análisis de grandes cantidades de datos. De los diálogos con líderes profesionales me llevo una libreta con una gran lista de consejos y tips para seguir a lo largo de mi carrera profesional. Mi paso por NETS y BS me ha transformado como persona. Me ha convertido en una persona que sabe comunicar mejor y esto me ayudará a mi desarrollo profesional. La Universidad de Cádiz. La Universidad de Cádiz. Gracias por ver el video.